Y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó que ya esa institución puso en ejecución su operativo antes, durante y después del huracán María y para lo cual cuenta con más de 5.000 brigadistas en todo el país. Explicó que unos 1.300 vehículos de la institución y contratistas están preparados para enfrentar cualquier contingencia. Nuestras brigadas están distribuidas en toda la geografía nacional, en la 32 provincias. No hemos descuidado ninguna provincia, a pesar de que la trayectoria se supone que pasaría por el norte. Pero hemos querido tomar la precaución de tener todas las brigadas con las brigadas y equipos del Ministerio de Obras Públicas, contratistas privados, las unidades de la acción policial, y no importa lo que pase, estará dando una respuesta durante la tormenta y después de la tormenta. Castillo recomendó a la población seguir la orientación de las autoridades ante el paso de este fenómeno.